mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos estos días el audio ha estado horrible en mis vídeos lo que pasa que les comenté que compré el teléfono nuevo y si vieran como he estado batallando les pido mil disculpas que estoy tratando de arreglar todo esto ok así que tengan de paciencia por mientras vamos a mirar qué más encontramos aquí en la ross el día de hoy ya ven que ya ando aquí estos son unos adidas en 35 dólares en tamaño 7 también mire que llegaron otros aquí 33 dólares por estos calvins vean como un color muy precioso ya traigo aquí unos encargos vean que estoy juntando del vídeo de ayer en esto los ando buscando pero en tamaño más pequeño me los pidieron también en tantos encargos que hasta ahorita no he encontrado me los piden y ando como lo que está buscando los perilla ven que de repente no nos llega bueno vamos a darle para acá para este lado vamos a ver qué tenemos en cosmetiqueras tienen y vean esta náutica preciosa de florecitas en 14 dólares son tres piezas creo que nos habíamos mirado así pero en otro otro estilo mañana mis amigas ya ven lunes y martes usualmente son mis días lentos pero mañana salgo y voy a buscarles todo lo que están son listas ok así que mañana nos miramos estén pendientes de saludar porque desde la mañana salgo patinando de mi casa para organizar su maquillaje tienen tanta hermosura aquí en estos de 14 dólares es así y luego aquí está este otro organizador de 6 dólares todo esto es plástico que es para sus brochas de 7 dólares y este de 8 dólares aquí tienen otro en 6 y este es así de 8 dólares para todas sus sombras de 10 dólares tienen sus cosas bellas para nosotros las mujeres 6 dólares por este y vean este hasta tiene un cajoncito aquí este es de 20 dólares aquí tienen este otro make up caddy de 7 dólares y aquí está otro organizador ven para todas sus sombras de 10 dólares en bolsa están llegando poco a poquito ven aquí está esta por 60 dólares es una calvin se acuerdan de estas el año pasado pues ya están empezando a vivir nuevamente de atrás está toda negra sólida y luego aquí está esta increíble mentira se mira como un blanco 60 dólares también esta es mi favorita me encanta como que resaltan los colores con el color blanco ven que belleza y luego aquí de este lado llegó esta otra es una calvin de doble cierre por 50 dólares esa patriciana ahí sigue nadie se lo quiere llevar es como un monederote grande ya lo dije la vez pasada una así que es súper grande de 60 dólares en esta nada más la sierra un botón en el centro en trajones llegaron varios como este no lo había mirado antes que es pique guantama de 20 dólares y son 100 mililitros no estoy segura si este es de 15 dólares no estoy segura si este es el que anda buscando ando buscando un guía pero con tantas cosas que ando buscando se me olvida por eso es que traigo mi lista vean aquí están estos fritzers de ariana grande este es de 8 dólares así ya los hemos mirado por eso ni siquiera se los enseño marca guest de hombre en 17 dólares Hugo Boss Jordan todos estos ya parece que los hemos mirado anteriormente el maquillaje también fue descontado en esta semana vean aquí está como este bueno este no lo descontaron este es de la marca esta mis amigas y cuesta solamente 8 dólares a lo mejor ustedes conocen la marca unos brillitos labiales estos son de 13 dólares vean estos ya están descontados estos están en 8.49 solamente originales estaban en 20 dolaritos ok creo que es un set como de cuidado de la piel y luego aquí están estos MAC viene parece que como tres artículos en un polvo con un concealer y varias cositas así son tres cosas este ya está descontado de 30 dólares a sólo 18 dólares viene con un pouch parece que también viene una brochita no recuerdo muy bien aquí está este de 8 dólares este no está descontado y aquí aunque no quiera les voy a tener que adelantar el audio porque estoy muy abajo de la bocina mis amigas y la música como pueden escuchar está fuertísima 15 dólares a solamente 9 dólares rebajados vamos a ponerlo aquí para poder ver esto estos son de solamente 7 dólares es de Bare Minerals parece que son dos labiales aquí está este de aquí está este de aquí vamos a estar todo el día aquí vamos a estar todo el día ok me lo he conocido aquí vamos a ver los son siguientes 6 dólares por este es de Kat Von D y aquí está otro igual igual del mismo precio 8.99 vean este es de 18 dólares este es de Lauder es un set para bien estos son de la marca PECA por 10 dólares 3 labiales parece estos también son unos labiales mate de 10 dolaritos aquí viene una cremita vamos a mirar la cremita está en solamente 9 dólares va a ser como vitamina C me imagino Bitter Orange de Naranja Amaro aquí están todas las cremitas también este es como un serum que clarifica tiene vitamina B y retinol por solamente 6 dolaritos este también de Beauty Renew de 6 dólares crema de día es para humectar Absolute Care 24 Care Gold este es de 8 dólares reafirma y levanta nuestra piel esta es colágeno y retinol antiarrugas de solamente 7 dolaritos y luego aquí está otra de retinol crema de noche por 6 dolaritos y más y más y más vitamina C en 6 dolaritos más retinol no son nada caras colágeno en 6 dólares y vean parece que estas traen la crema me imagino de día y de noche antiarrugas de 10 dólares saben que fue lo que encontré que casi me desmayo casi me da el patatuz aquí miren déjenles enseñe ya traigo una bolsita para mí que acabo de comprar unas cositas compré chocolate siempre comiendo yo vean es como encontré mis amigas esta yo lo compro en Ulsa es exactamente el maquillaje el color que yo uso siempre lo compro casi en 30 dólares y vean aquí el precio que tiene 14 dólares el mismo tamaño la misma cosa exacta pero aquí a más de mitad del precio y luego esta esta bolsita esta es una fake si que esta me la lleven nada más porque se les va a meter vean esta es una agarradera como rosadita y donde está el precio creo que el precio si le traigo me han de haber puesto por aquí dentro vean este es de 50 dólares y claro chocolate es para mí porque me quiero bien mucho vamos a mirar un poquito de blusitas aquí está esta cortita en extra chico marca GKNY por 25 dólares estas blusitas para mis clientecitas para mis clientecitas que me han estado pidiendo de estas vean aquí escojan ok 11 dólares por esta recuerden hagan sus pedidos y mañana salgo nuevamente 12 dólares por esta esta de la marca Eren en Olivia por 12 dólares suavecita la tela en tamaño chico ok 11 dólares por esta en anaranjadito esta esta cortita esta cortita tamaño pequeño 10 dólares y aquí está esta pequeñez de 17 dólares marca Tommy Hilfiger y aquí está esta con botoncitos por 14 dólares 12 12 por esta este es de 16 dólares y corre súper largo 11 dólares por este aquí está esta blusita en tamaño pequeño por 11 dólares me encanta y aquí está el detallito este vamos a pasarnos unas cuantas tallas y vamonos a la talla grande ok vean aquí están estas un league los ángeles de 17 dólares no son 16 siempre siempre de un dólar arriba a un dólar abajo 17 dólares por esta en tamaño grande también y luego aquí está esta vean que bonita como tiene sus mangas y esta es de 20 dólares esta ya la miramos un suetercito ligerito de 12 dólares esta blusita creo que ya la hemos mirado en otros videos una Tommy en 13 dólares la misma Tommy que ya miramos 13 dólares por esta vamos a brincarnos uno aquí está una Calvin de 25 dólares vean como es su manga en color lila 12 por esta 11 por esta y aquí está esta con corazoncitos por 11 dólares una Champion como para hacer ejercicio de 10 dólares by design de 11 dólares y aquí está otro como para hacer ejercicio también de 9 dólares vámonos mis amigas hay que aprovechar ahorita que no hay línea de 10 dólares que no hay si nos vamos a hacer ejercicio de 15 dólar de 10 dólares pues el